Mendoza, está Pablo Manino, nuestro corresponsal en la provincia, porque se va a dar una particularidad en Mendoza, que no se está repitiendo en otra, o no se dio hasta ahora en otra provincia, que es que van a hacer un estudio posterior a la pandemia o post-pandemia sobre las madres con COVID-19. Pero ¿por qué sobre las madres con COVID-19? Para saber si hubo algún efecto o cómo puede haber afectado sobre sus hijos, los chicos de la pandemia. Está Pablo Manino allí en cámara ya. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, Pablo, contanos un poco, a ver, ¿de qué se trata esta idea? Sí, sí, te cuento, Fernando. Es un trabajo de monitoreo, de seguimiento de lo que está pasando, lo que está ocurriendo y lo que viene sucediendo con las mamás embarazadas y que luego han dado a luz contagiadas de COVID-19. Lo que se busca hacer desde el gobierno es un estudio inédito, no se ha encontrado alguna réplica similar o algún examen o estudio parecido de seguimiento, monitoreo a nivel país, es que van a tomar a todas las mamás que han dado a luz durante la pandemia, a mamás positivas de COVID-19, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cómo está siendo la evolución de los bebés, de estas mamás? Pero no solo en los primeros meses de vida, sino que va a ser durante dos años. Lo que se busca determinar, Fernando, es ver si hay algún tipo de impacto en el organismo de los bebés. A ver cómo evoluciona o no el virus, más allá de que hasta ahora está todo controlado, las mamás están muy bien, los bebés se han recuperado, es ínfimo el número de chicos que han sido afectados o que han terminado, lamentablemente, su vida. Pero en general está todo controlado, pero lo que se busca hacer es ver la evolución que tienen esos niños en los próximos dos años. Así que, bueno, el estudio está centrado en eso, principalmente en ver, también determinar, más allá de la dificultad de ciertos estudios que han demostrado que existe la verticalidad y la transmisión a través de la placenta del virus, son bebés que han estado en contacto con su mamá positivo, se entiende que han dado positivo, pero no se les ha realizado hisopado porque no se les puede hacer hisopado a los bebés, pero bueno, tienen contacto directo con sus mamás durante el momento posparto y demás, eso está establecido por normativa nacional que tienen que estar con su mamá. Entonces, bueno, lo que se busca determinar es ver cuál es el impacto final que tiene a lo largo de estos dos primeros años de vida el virus en su organismo. Por eso se van a hacer distintos seguimientos, llamadas trimestrales, un acompañamiento permanente desde el Ministerio de Salud. Recién hablábamos con la directora de Maternidad e Infancia de Mendoza y explicaba esto, son 40 mamás que ya han dado a luz, mamás que tenían positivo, que estaban infectadas con COVID-19, que han dado a luz. Mientras cursaban el embarazo. O sea, son madres que se contagiaron y se recuperaron mientras estaban cursando el embarazo. Totalmente. En total tenés más de 150 hoy, más de 150 embarazadas que están infectadas, pero bueno, ya 40 mamás infectadas han dado a luz. Al menos por ahora, sobre esas 40 mamás, o sea, sobre esos 40 bebés, empieza a hacer todo un seguimiento para ver cómo es la evolución del patógeno en el organismo. En principio estaría todo controlado, nos dicen que no habría grandes sobresaltos, pero bueno, serían similares consecuencias, a ver, no consecuencias, sino similares efectos sin grandes sobresaltos como otras enfermedades respiratorias, pero están alertas por si llega a haber algún impacto a nivel neurológico, por ejemplo, Fernando. Así que, bueno, es un estudio a largo plazo, pero que también va a servir para ir monitoreando y también controlando, ¿no? Que no se pueda llegar a producir ningún tipo de sobresalto, ningún tipo de situación indeseada, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tener como un control, una vigilancia permanente sobre estos niños para ir acompañándolos, ¿no? Y que su salud vaya evolucionando, como lo vine haciendo hasta ahora, ¿no? Perfecto. Pablo, te mando un abrazo. Gracias por la información. Saludos. Gracias. Gracias, ¿eh? Tenemos un colega con nosotros, obviamente, pero tenemos un voluntario.